Muy buenas a todos, otaneros. Bienvenidos aquí a Portal Sotono, bienvenidos a un nuevo vídeo. A un vídeo en el que voy a hablar de un tema que ha sido sugerido por un suscriptor. Y creo que es un tema interesante. Es un tema interesante porque sabéis que muchas veces aquí hemos hablado del catálogo de Wii U, de lo importante que es, de la relevancia que va tomando cada vez más, de la importancia que se le va dando con el paso del tiempo, es decir, del reconocimiento que va recibiendo que no tuvo en su época. Y quizá uno de los apartados más importantes es, yo creo que el más importante en mi opinión, es todo lo que atañe al Gamepad y a la jugabilidad que esto disponía en la consola. Todas las posibilidades que daba el Gamepad a nivel jugable en la consola, que en cierto modo tampoco se llegaron a apreciar durante el periodo de vida de Nintendo Wii U. Y es un sistema jugable que mucha gente ha estado descubriendo a día de hoy, después de que el sistema ya haya caído en el olvido, ya haya muerto un poquito, y mucha gente que se ha comprado la consola a posteriori ha dicho, ¡Ostras, si esto funcionaba, si esto molaba un montón! Y precisamente por eso creo que viene este tema, viene este tema de hablar de los juegos que mejor aprovechan las funcionalidades del Gamepad en Nintendo Wii U. Al menos en mi opinión, creo que son los juegos que mejor aprovechan todo lo que es el tema de la doble pantalla, el sensor de movimiento, absolutamente todas las funcionalidades que te otorga a nivel jugable, experiencia jugable, el Wii U Gamepad. Este sistema, este mando con pantalla, con diferentes funcionalidades como giroscopio, pantalla táctil, todo ese tipo de cosas. En fin, y creo que no hay otra manera mejor de empezar este vídeo que con Nintendo Land. ¿Por qué Nintendo Land? Bueno, Nintendo Land fue un título de lanzamiento, precisamente por eso quiero empezar el vídeo con este título. Nintendo Land es un pequeño juego de minijuegos, es una recopilación de minijuegos, basadas en diferentes franquicias de Nintendo, en diferentes juegos y universos de Nintendo. Nintendo, pero era como un poco el incentivo de probar todo eso que te otorgaba Nintendo Wii U. Era probar un poquito todas esas funcionalidades, explicar un poquito cómo funcionaba todo eso, el juego asimétrico, el 4 contra 1, la pantalla táctil, cómo funcionaba la dualidad de dos pantallas, todas esas funcionalidades que te otorgaba Nintendo Wii U, pues era un juego que te ayudaba un poquito a expresar eso en forma jugable. Es un poco el Wii Sports de Nintendo Wii U. Un poco no, es el Wii Sports de Nintendo Wii U. De hecho, se vendía en pack con Nintendo Wii U, como ya sabéis, se vendía en pack, aunque bueno, se podía comprar también por separado y tal, yo lo compré por separado porque yo compré, cuando yo compré Wii U de salida, yo lo compré con el pack de Zombie U y tal, y este lo compré por separado. Bueno, cosa que había mucha gente que se quejaba porque el título tenía que haber incluido, tenía que haber venido incluido en la consola, al igual que Wii Sports, de forma gratuita, todo ese rollo, ¿no? Bueno, en fin, puede ser cierto, puede ser cierto, pero creo que es un juego tremendamente interesante, creo que es un juego tremendamente divertido y es un juego al que a día de hoy sigo volviendo de vez en cuando y cuando vienen amigos a casa y tal, es un juego al que de vez en cuando seguimos jugando porque es un juego, pues la verdad es que bastante divertido. Como digo, tiene bastantes minijuegos, para mí el rey de la fiesta, sobre todo con los amigos de la universidad, que les encantaban siempre que quedábamos en casa o tal, siempre jugábamos al mismo, que era el minijuego de Luigi's Mansion, ya sabéis que hay cuatro personajes que van por una especie de escenario laberíntico con una linterna y otro es un fantasma con el Wii U Gamepad, en el que en la pantalla, pues, tú sabes dónde estás, en la televisión los demás no pueden ver al fantasma, pero tú te estás viendo en la pantalla de dónde están todos ellos. La función del fantasma, del que juega como fantasma, es tan sencilla como atrapar al resto, mientras que el resto tiene que intentar cazar al fantasma sin saber dónde está exactamente. Hay pistas, como la vibración, que te determinan un poco la posición del fantasma y todo eso, pero esa es la cosa, ¿no? Ese juego asimétrico, ¿no? Pues ese juego, pues yo con los compañeros de la universidad, la verdad es que lo pasamos muy bien en muchas ocasiones, ¿no? Ese como otros tantos, había un minijuego de Metroid en el que había, pues, cuatro personas con el traje de Samus y tal, y uno con la nave, en plan, pues eso, un poquito con una vista aérea, un poco más estratégico, otro que era una especie de... ¿cómo se llama esto? De pilla-pilla, de pilla-pilla, en el que cuatro Toads intentaban atrapar a un Mario, y bueno, pues el que era el Mario, pues tenía una vista de un mapeado donde estaban todos los Toads, mientras los Toads jugaban en la tele, tenían que encontrar y decirse está en esta zona, está en tal, y tenían que organizarse. Pues ese juego asimétrico, ¿no? Tenía minijuegos de todo tipo, también tenía minijuegos para un jugador, que estaban bastante interesantes, también tenía minijuegos que exploraban un poco la dualidad de pantallas, minijuegos que exploraban un poquito también lo que es la pantalla táctil, como el minijuego este de los ninjas, de lanzar estrellas ninja, con el que mezclaba, pues, pantalla táctil con giroscopio. Es decir, un montón de funcionalidades, un juego que tiene bastante reto, bastante contenido, bastante diversión, y bastantes horas de juego, sinceramente, tiene bastantes horas de juego. Y creo que Nintendoland es el juego idóneo para introducir esta sección, para introducir este vídeo, precisamente por todo esto, porque es el juego, en mi opinión, que más explotaba todo el tema del Wii U Gamepad en cuanto a variedad, porque absolutamente todas las vertientes y todas las posibilidades que otorgaba aquel mando en este juego se reflejan muy bien, en este juego se refleja muy bien. Es un juego tremendamente divertido y que recomendaría jugar a bastante gente, lo recomendaría bastante. En fin, me voy con otro que yo considero que también de lanzamiento supo experimentar muy bien y, en mi opinión, mejor en cuanto a que dentro de lo que es su juego, supo implementar muy bien las mecánicas, supo implementar muy bien todas las funcionalidades del Gamepad de una manera, en mi opinión, sublime. Mejor que Nintendoland en el sentido de que funcionaba muy bien en el concepto de juego, en un concepto global de juego que funcionaba a las mil maravillas, que fue Zombie U. Un survival horror desarrollado por Ubisoft, de lanzamiento, con Nintendo Wii U, un juego que tuvo bastante buena recepción, y un título que aprovechaba muy bien el Gamepad. Lo aprovechaba muy bien en muchísimos aspectos. Lo primero porque el Gamepad hacía a las veces, como digo, de segunda pantalla, ahí tenías un mapeado, en el que tenías, solo con mirar, ya tenías la información del mapa, pero sobre todo el tema del inventario, la gestión de inventario. Ya sabéis que esto es una de las cosas que suele ser primordiales a la hora de desarrollar un survival horror, la gestión de los inventarios, ya dependiendo de qué survival, de qué juego, lo hace de una manera o de otra, pero suele ser un tema importante a la gestión de tu inventario. Precisamente aquí estaba la clave, no solo en esto, sino en otros muchos apartados, pero precisamente en la gestión del inventario, tú en tu Wii U Gamepad tenías tu mochila. Tenías, pues, una lista de los objetos que tenías en tu mochila. Si querías hacer cualquier tipo de acción, el juego no se pausaba. El juego, tu personaje en la pantalla, se quedaba mirando en la mochila, se quedaba, pues, con una animación de buscando en la mochila y tal, mientras tú en tu Wii U Gamepad tenías que ir gestionando las cosas, utilizando el objeto que quisieras, equipándote lo que te dé la gana, pues eso, organizando lo que te diese la gana. Mientras tanto, la acción seguía sucediendo en el juego, entonces tenías que estar atento un poquito a las dos cosas, sin dejar de lado, pues eso, lo que estabas haciendo. También, en otras muchas ocasiones, había que resolver algún tipo de puzzle, pulsar algún tipo de combinación, utilizar algún tipo de objeto, y eso requería de una funcionalidad de puzzle dentro de la pantalla táctil de lo que era el Wii U Gamepad, mientras la acción seguía teniendo su curso en el videojuego, y entonces en la pantalla tenías ese aviso en todo momento. Quizá a veces con una vista trasera, enfocándote a lo que había atrás, si alguien se acercaba a ti, ese tipo de cosas. Es decir, le daba un plus a ese tipo de sensación, de inmersión, le daba más inmersión al juego. Y la verdad es que lo hacía de una manera, en mi opinión, bastante correcta, bastante buena. Fue una experiencia que yo considero que todo el mundo debería experimentar, y es una experiencia que luego, al portearse a otros sistemas, como el PC, el PS4, el Xbox One, pues eso se perdió por el camino. Es un juego que aún así es disfrutable en otros sistemas, pero la verdad es que te estás perdiendo parte de la esencia, te estás perdiendo, si lo juegas en otro sistema, parte de lo que hace interesante a este juego. Y por eso yo os recomendaría, si jugáis Zombie U alguna vez, jugar Zombie U. De hecho, Zombie U es la versión de Wii U, el resto se llama zombi a secas, ¿no? Lo recomendaría siempre, 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 absolutamente siempre en Wii U, aparte porque es un bastante buen videojuego, un buen survival horror, con mecánicas Souls incluso. Lo recomendaría sobre todo en Wii U, por todas estas mecánicas que os estoy diciendo. Es un juego que supo aprovechar muy bien el Wii U Gamepad, supo aprovecharlo muy bien, de verdad que sí. De verdad, de verdad que sí. En fin, me voy con otro, y es que este, voy a cambiar un poco de género, voy a dar un salto, y me voy con Mario Party 10. No es de mis Mario Party favoritos, de hecho, es de los que menos caña le he dado a lo largo de mi vida, pero no dejo de reconocer que es un juego que supo aprovechar bastante bien las funcionalidades del Gamepad. Precisamente, por todo el tema del multijugador asimétrico, en el que, bueno, teníamos un modo que era el Bowser Party, en el que, bueno, cuatro jugadores jugaban como siempre se había jugado a Mario Party, en su tablero y tal, mientras un quinto jugador tenía el Gamepad. El jugador que tenía el Gamepad manejaba a Bowser, y como tal, su función, pues al final un poco era, pues eso, fastidiar al resto, ¿vale? Fastidiar al resto, vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir otras palabras, pero era fastidiar un poquito al resto, en fin, al fin y al cabo, era un multijugador asimétrico, en el que o ganaba el equipo de jugadores, o ganaba a Bowser, ¿no? Entonces, pues tu función era un poquito atraparles, ganar, el resto tenían que ir ganando minijuegos para seguir avanzando en el tablero, y Bowser tenía que intentar atraparles en minijuegos, o sea, ganando minijuegos que eran todos contra Bowser, ¿no? Minijuegos bastante entretenidos, que utilizaban el Gamepad, pues que la verdad que funcionaba bastante bien, ¿no? Pues en mi opinión, ese era el mayor incentivo para mí de este Mario Party, porque por el resto, a mí no me parece uno de los mejores Mario Party ni de lejos, de hecho, sí, utilizando ese sistema de juego que se implementó en Mario Party 9, de todos en un coche, todos avanzamos juntos, que en mi opinión no funcionaba, en mi opinión no funcionaba para nada, que por supuesto en Super Mario Party para Nintendo Switch eliminaron, y volvieron a hacer, pues un Mario Party, en mi opinión, el de Nintendo Switch, que para mí es de los mejores de la saga, desde los primeros de Nintendo 64, es de los que más he disfrutado, ya lo comenté aquí en el canal, que hice un análisis y todo eso, pero Mario Party 10, sin ser uno de los mejores, tiene ese modo de juego, que en mi opinión aprovecha muy bien el Gamepad, lo aprovecha a las mil maravillas, y que desde luego es una experiencia que yo os recomendaría, además que este juego a día de hoy lo podéis encontrar por 5 euros, prácticamente a cualquier lado, así que tenéis colegas con los que jugar y todo eso, tenéis una Wii U, dadle una oportunidad en ese sentido, para ese modo concreto, porque merece bastante la pena, ¿vale? En fin, me voy con otro, y es que este de aquí, para mí fue una experiencia tremenda, ya lo sabéis que es mi juego favorito de la saga, hablo de Pikmin 3, y Pikmin 3 para mí fue una experiencia brutal, es un juego que se puede jugar con el mando pro, y se puede jugar de hecho con el Wiimote, y con el Lanchac y tal, pero es un juego que con el Wii U Gamepad, es una maravilla, o sea, es que es una maravilla como está planteado, con el Wii U Gamepad, lo que hacemos es disponer en todo momento, de un mapeado de la zona, de la posición de nuestros tres personajes, ya sabéis que en Pikmin 3, y si no lo sabéis ya os lo cuento yo, en Pikmin 3, lo que tenemos a nuestra disposición jugable, son tres personajes, en vez de tener a Olimar, o a Luis, o a quien sea, tenemos a tres personajes, pero tres personajes, que en todo momento, están haciendo acciones simultáneas, durante cada una de las misiones, durante cada uno de los días, en los que estemos jugando, ¿vale? Entonces, en todo momento, podemos a través del Wii U Gamepad, conocer la posición, y el recorrido de cada uno de los personajes, el grupo de Pikmin que lleva, todo eso lo disponemos en un mapeado aquí en la pantalla, pero además de eso, podemos acceder a cada uno de ellos, de una manera instantánea, y darles instrucciones, de una manera instantánea, mientras nosotros, seguimos haciendo nuestras acciones jugables, con el personaje que nosotros elijamos, es decir, podemos darle un campo de estrategia, un campo de profundidad, a lo que es la estrategia de Pikmin, que no se había visto antes en la saga, y funciona a las mil maravillas, como digo, tú puedes jugar con el Wii, con el, con el, con el mando pro, perdóname, puedes jugar con el Wii, con el Wii Mode y con el Nuncha, como se hacía en New Play Control, en Wii, con el 1 y con el 2, podéis hacer todo eso, pero desde luego, la experiencia y la profundidad que te da, el campo de estrategia que te, que te da más allá, el hecho de tener el Wii U Gamepad, con el mapeado, con la posición, con todos los datos, con absolutamente todo, con la posición del sol, con el tiempo del día, con, con lo que has recolectado, con los Pikmin que tiene cada uno, con, con absolutamente todo, o sea, es que eso era, eso era una maravilla, que no os podéis hacer a la idea, el Pikmin 3, de verdad, que para mí, es uno de los juegos que mejor lo exprime por esto, porque te da un campo de estrategia, un paso más allá, que hacía de Pikmin, de la saga Pikmin, pues eso, una maravilla absoluta, una maravilla en todos los sentidos, Pikmin 3, de verdad, es que es un juego que me enganchó de principio a fin, me tuvo súper enganchado, me encantó, para mí uno de los mejores, un top 10 de Nintendo Wii U, un top 10 del sistema, gráficamente espectacular, una historia increíble, un final asombroso, una banda sonora brutal, o sea, es decir, un juego, de verdad, casi de 10, o sea, casi de 10, Pikmin 3 es una maravilla, pero una maravilla, y aprovecha muy muy bien, el Wii U Game, pero que muy muy bien, y aquí tengo otro juego, voy a cambiar de registro completamente, que en mi opinión, yo también, llevo a la saga, un paso más allá, y es que era la ocasión perfecta, es que era la ocasión ideal, para hacer un juego así, y estoy hablando de Project Zero 5, de Project Zero, Maiden of Blackwater, y es que, es que la capacidad de inmersión, que te da este juego, gracias a las posibilidades, del Wii U Gamepad, chapó, o sea, directamente chapó, ya sabéis que Project Zero, o Fatal Frame, si estáis en el continente americano, es una saga de survival horror, que es, terrorífica, en todos los aspectos, de verdad, es terrorífica, da bastante miedo, en la que nosotros, tenemos una cámara oscura, una cámara de fotos, que se llama cámara oscura, que es capaz, un poco, de combatir a los fantasmas, de combatir a los espíritus, ¿no? Entonces, la mecánica principal del juego, es ese sistema de combate, en la que tenemos que, pasar una vista subjetiva, y, fotografiar fantasmas, para, eh, capturar un poquito, estos, y, bueno, para combatirlos, ¿no? al fin y al cabo. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre había un sistema, había sido un sistema que funcionaba muy bien, pero con el Wii U Gamepad, el Wii U Gamepad, se convertía en todo momento en nuestra cámara, entonces, esa capacidad de inmersión, en la que nosotros, cogíamos el Gamepad, lo movíamos, a través de la pantalla, buscábamos el fantasma, le hacíamos la foto, teníamos toda la imagen aquí, esa vista subjetiva, esa capacidad de inmersión jugable, que te mete un paso más allá en la saga, hizo absolutas maravillas con Project Zero, hizo absolutas maravillas, porque te metías más aún, más aún en la saga, esa sensación, ¿no? Eso es una tontería, pero tiene ese toque un poco de, pues, de inmersión, que funciona, perfecto no, lo siguiente, y la verdad es que fue un sorpresón, ojalá, la saga continúe, porque de verdad, desde aquel Project Zero 5, este Project Zero, My Dark Blackwater, no hemos tenido, no hemos tenido nada de la saga, y en mi, bueno, a mí personalmente, me gustaría bastante que continuase, porque es una saga que me gusta bastante, Project Zero, de la que ya hemos hablado aquí en un par de ocasiones, y es una pena, ¿no? Es una pena que se quede ahí, no lo olvido, sobre todo con lo bien que salió, Project Zero 5, con lo bien que salió, es un juego que si no lo tenéis a día de hoy, ya lo siento, pero es un juego que está imposible de encontrar, porque tuvo una distribución muy limitada, tuvo una distribución súper limitada, tuvo solo, en edición física solo salió en una edición coleccionista, que como digo, tuvo una edición limitadísima, de hoy es carísimo y dificilísimo de encontrar, entonces, bueno, pues ahí está, ya es una lástima, pero bueno, siempre está la con versión digital en la eShop, o sea que, bueno, pues ahí está. Y bueno, no podía dejarme esta maravilla, que en mi opinión es uno de los juegos más disfrutables, y que mejor aprovechan también el Wii U Gamepad, y es Star Fox Zero, hace falta que hable de Star Fox Zero, hace falta que diga algo, ya lo he dicho todo, ¿no? A lo largo de estos años del juego, para mí es una absoluta maravilla, ya lo sabéis perfectamente, para mí es una absoluta maravilla jugable, en todos los aspectos, va un paso más allá, en lo que es la jugabilidad de Star Fox, pero un paso más allá, es un juego súper adictivo, es un juego súper divertido, con una cantidad de novedades en la saga, que se implementan de una manera prácticamente magistral, con una banda sonora, que para mí es la mejor de la saga, gráficamente es un juego súper bonito, súper súper bonito, pero súper fiel al estilo artístico de la saga, una maravilla que utiliza el Wii U Gamepad, como una vista en cabina, una vista en primera persona en todo momento, es decir, tú en la tele tienes en todo momento, la vista del Alwin, de toda la vida, esa vista trasera, su ten-up trasero, mientras que en el Wii U Gamepad, tú tienes tu vista en primera persona, es decir, como si estuvieses dentro de la cabina, una vista subjetiva, y además de eso, tienes un control de lo que sería el apuntado, el disparo, entonces con el sensor de movimiento, mientras tú manejas la nave con los botones, es decir, la dirección, el tipo de maniobras que haces, el turbo, el freno, absolutamente todo eso, y estás viéndolo ahí, aquí tienes una vista subjetiva, si deseas apuntar mejor en otras direcciones, como hacia abajo, más arriba, más extremo hacia los lados, cosas que no se ven en la pantalla, y además, como digo, pues lo controlas por el sensor de movimiento, es decir, te mete tan dentro del juego, pero tan dentro del juego, porque tienes que estar tan metido, y tan fusionado con el juego a nivel jugable, que es que es una absoluta maravilla, y las posibilidades jugables que da, pues que son inigualables en un juego como un shoot'n'up, son inigualables, de hecho, poder girar hacia izquierda, y apuntar a la derecha a la vez, eso es algo que es impensable en cualquier otro shoot'n'up, una cosa tan sencilla como esa, aquí, es algo sencillo de hacer, y un juego que como ya sabéis, polémico, que trajo consigo muchísima mierda, que trajo tal, muchísima, pues eso, lamentable todo lo que pasó, ya lo sabéis al día de hoy, pero, que cada vez más gente aprecia, cada vez más gente le da una oportunidad, cada vez más gente ve que es una verdadera obra de arte, que es una verdadera obra de maestra, y que es un paso más allá en la saga, que es un paso jugable, que lamentablemente, creo que no vamos a ver repetido, lamentablemente, precisamente por toda la mierda que se le echó, porque ni siquiera se le quiso dar la oportunidad, porque, no, esto es demasiado, va, paso, ya está, tomar por culo, así fue, no, no es exagerado, es real, es, es lo que pasó, es una lástima, tíos, de verdad lo digo, porque Star Fox Zero es una maravilla de juego, es uno de mis juegos favoritos del sistema, es un juego que a día de hoy, de vez en cuando, sigo diciendo, me voy a echar una, me voy a echar una, porque es un juego tremendamente divertido, es un juego con el que te picas, con una jugabilidad arcade tremenda, súper re jugable, y es una pena, es una pena. Y bueno, para terminar, tengo aquí dos juegos, que los voy a agrupar en uno, porque, es obvio, ¿por qué? Porque son Zelda Wind Waker y Twilight Princess, ¿por qué? Bueno, básicamente, porque, porque, aunan las mismas mecánicas, y las mismas implementaciones, ¿no? Y es el hecho de tener, pues, acceso, desde el Wii U Gamepad, a tu inventario, un acceso directo, en el que, directamente, con la pantalla táctil, puedes equiparte cualquier arma, sin tener que pausar el juego, sin tener que detener la acción del mismo, sin ningún tipo de interrupción, todo muy directo, todo muy asequible, todo muy fácil, muy sencillo, y la verdad es que funcionó a las mil maravillas, tanto con el uno como con el otro, funcionó a las mil maravillas con el dos, los dos aprovecharon muy bien en ese sentido el Wii U Gamepad, y era una cosa que tenías acceso a tu mapa, que funcionaba muy bien, sobre todo en Wind Waker, sobre todo en Wind Waker, funcionaba muy bien cuando estabas navegando, que no tenías que abrir un menú, pausar el juego y todo eso, ¿qué dices tú? Pues bueno, tampoco es para tanto, no, pero le daba un plus a eso, ¿no? Le daba un plus y estaba ahí, y bueno, la verdad es que funcionaba muy bien, y hay que decirlo. Y con Twilight Princess, pues igual, hace eso directo al menú, todo eso, todos los inventarios, todos los objetos, todos los tal, no sé, cosas que funcionaban muy bien, mecánicas muy simples, pero que le daban un plus, un dinamismo, una funcionalidad que estaba ahí presente, y que funcionaba a las mil maravillas, tanto en Zelda Wind Waker, como en Twilight Princess, lástima que luego en Zelda Breath of the Wild, todas esas funcionalidades para adaptarlo a Switch, se acabaron eliminando. Habría sido guay ver una versión de Breath of the Wild, para Nintendo Wii U, con funcionalidades exclusivas, es que le hubiese dado un plus, un poquito más allá, al juego, para tenerlo en Nintendo Wii U, que yo lo he jugado en Wii U, como ya sabéis, lo tuvimos aquí en el canal y todo eso, pero al final, todas esas funcionalidades que iba a tener, que nos había mostrado, del mapa, de todo eso, pues fueron eliminadas precisamente, pues eso, para la adaptación a Nintendo Switch, porque no tiene dos pantallas a tu disposición. Y bueno, pues estos son los juegos que os quería traer aquí en este vídeo, hay más, pero que yo no tengo, hay juegos que tengo pendientes, todavía en mi colección de Wii U, como Wii Party U, que creo que es un juego que también utiliza muy bien estas funcionalidades, al igual que Mario Party, de hecho estamos ante el mismo tipo de juego, y otros juegos como Game & Wario, que es otro juego que tengo pendiente, que no lo encuentro barato, ni para atrás, es un juego que cada vez está, pues eso, aumentando poquito a poco su precio, y que ya a día de hoy empieza a ser, pues eso, un poco costoso, y me fastidia, porque es un juego al que he jugado, porque bueno, con mi amigo Mario, con Kukos, con Fran y tal, con esta gente he jugado, y es un juego que me ha parecido muy divertido, muy entretenido, y que también utiliza muy bien el Wii U Gamepad, con minijuegos, por ejemplo, como uno dibuja, el resto adivina lo que es en la pantalla, cosas tan simples como esa, un, ¿cómo se llama esto?, un Pictionary, ¿no?, una cosa de esas, minijuegos tan simples como eso, pero que están ahí, dentro del juego, que funcionan muy bien, que son muy entretenidas, muy divertidas, y que las utiliza, pues a las mil maravillas, Game & Wario, pero bueno, es un juego que no tengo, por eso no os lo traigo en este vídeo, pero bueno, por lo menos mencionarlo, tanto Wii Party U, como, como digo, como Game & Wario, luego hay otros juegos, que si saben utilizar un poquito, el Gamepad, como por ejemplo, Wonderful 101, que lo utiliza bien, pero también es cierto que, bueno, pues que tampoco es la mayor necesidad, ni que tampoco es el mayor, para mí, de los exponentes, en este caso, no sé, hay bastantes juegos que utilizan las funcionalidades del Wii U Gamepad, como digo, como por ejemplo, Rayman Legends, también, o tal, pero bueno, que en mi opinión, estos que tengo aquí, los dos que os he comentado, yo creo que serían los que mejor lo utilizan, los que mejor utilizan esas funcionalidades, y si me tuviese que quedar con uno, que es el que mejor utiliza el Wii U Gamepad, yo creo que ese sería Star Fox, para mí, no por la variedad, sino por el buen funcionamiento que le dan, por la buena idea que tiene detrás, para mí ese sería Star Fox Zero, el juego que más exprime el Wii U Gamepad, porque tienes la pantalla, tienes una segunda pantalla, tienes el uso del giroscopio, y además, pues no sé, tienes una funcionalidad que es que es gameplay puro, o sea, es que al fin y al cabo es eso lo que cuenta, entonces para mí sería, yo creo, que el que mejor lo utiliza de todos, pero bueno, ahí está. Así que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis tomado nota, además, tomando nota de grandes recomendaciones, de grandes títulos, que la Wii U tuvo un catálogo tremendísimo, en cuanto a calidad, tuvo un catálogo sublime, pero sublime, de verdad os lo digo, fue un sistemazo tremendo, que sufrió, pues despropósito de críticas y de mierda, que estaba pues extremo por todos los lados, que no tuvo, bueno, un sinsentido, que no, de verdad, pero en fin, si a día de hoy seguimos viendo esta mierda cada vez más, pero es que con el caso de Wii U, que fue tremendo aquello, porque de verdad que fue un sistema, un sistema que chapó en muchos aspectos. Así que nada gente, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que lo hayáis tomado nota, y nos vemos mañana en el próximo vídeo aquí en Puerto del Sótano. Un abracito y hasta la vista. Chao.